Y empresarios del transporte salvadoreño reaccionaron ante la denuncia sobre los buses usados destinados al CITRAMS que se encuentran en Colombia listos para ser enviados a San Salvador. El CITRAMS sigue estando en el ojo del huracán, un proyecto que recientemente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y que ahora se ve envuelto en una controversia, luego que nuestros aliados en Bogotá, Colombia, sacaron a la luz una denuncia sobre buses que son considerados chatarra en aquel país, mismos que están siendo pintados para ingresar al territorio nacional y sumarse a la flota de unidades del Sistema Integrado de Transporte de San Salvador. René Velasco, miembro de la Mesa Nacional de Transporte, dice que para efectuar el cobro de 33 centavos, cada unidad tiene que cumplir ciertas reglas. Hay especificaciones técnicas que deben llenarse para venir a desarrollar un trabajo, un negocio de transporte masivo y desconozco realmente si esto es cierto o no. ¿Dentro de esas especificaciones técnicas se estipula que sean unidades nuevas? Sí, eso debe ser así, unidades nuevas para que puedan optar a la tarifa que ahora tienen, pues eso es lo que yo conozco. ¿Qué pasa si eso son usadas? Entonces, tendrían que asignarles otra tarifa. Catalino Miranda estuvo ligado a las inversiones del Citrams a través de Cipago, pero ahora se desliga del proyecto. Asegura que desconoce si tienen previsto comprar otros buses a países con sistemas de transporte similares como Colombia. Parte que fuimos del Citrams y de Cipago, llevamos ya alrededor, su servidor lleva alrededor de 3 a 4 años que no hemos sido convocados a Junta General de Accionistas. Por ende estoy en el limbo, no sé si vienen de más unidades o se quedaron antes de las elecciones y se quedaron ahí esperando hasta los próximos 5 años para las próximas elecciones. Si tienen algún inversor, ¿verdad?, que quisiera invertir sobre el tema Citrams, no creo que lo haga. El Citrams todavía no ha emitido un comunicado al respecto. La sala dio un año a los diputados y al Ejecutivo para que reestructuren el sistema para que cumpla su deber ser, agilizar el tráfico en uno de los bulevares más transitados de la ciudad. Con imágenes de Eber Ábalos, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.